Música Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que conoces nuestros pensamientos Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que nos exhortas a una sincera conversión Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso Te pedimos humildemente que cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación Con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos Amén Amén Del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Esta es la orden que di a mi pueblo Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien Pero ellos no escucharon ni prestaron oído Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado Y en vez de darme la cara me dieron la espalda Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día Pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres Tú les dirás pues todas estas palabras Pero no te escucharán Los llamarás y no te responderán Entonces les dirás Este es mi pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios Ni aceptó la corrección Ya no existe fidelidad en Israel Ha desaparecido de su misma boca Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él, llenos de júbilo Y démosle gracias Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Honor y gloria a ti, Señor Jesús Todavía es tiempo, dice el Señor Conviértanse a mí de todo corazón Porque soy compasivo y misericordioso Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio Habló el mudo y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían Este expulsa a los demonios con el poder de Belsebú El príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba Le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones Les dijo Todo reino dividido por luchas internas Va a la ruina y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios Con el poder de Belsebú Entonces, ¿con el poder de quién Los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios Con el dedo de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes El reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado Guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo Está contra mí El que no recoge conmigo Desparrama Palabra del Señor Mis queridos peregrinos Hace un par de días Les hice notar Que la liturgia había dado un pequeño giro Y la oración colecta de hoy Insiste y declara mucho más ese giro Es decir Comenzamos la cuaresma Con una actitud penitencial Con una actitud un poco triste Un poco lastimera Y ahora que estamos Hacia la mitad de la cuaresma Cuenten los días Estamos hacia la mitad de la cuaresma Empezamos ya a mirar la Pascua Y empezamos ya a prepararnos a la celebración de la Pascua Que es la fiesta de la gran alegría y del gozo Este domingo Voy a utilizar Voy a utilizar un ornamento Muy especial Que se usa solo dos veces al año Es un ornamento color rosa Muy bonito Muy especial Lo van a ver Y los dos domingos en que se usa Este ornamento Es el tercer domingo De Adviento Y el cuarto domingo De cuaresma Y estos domingos Se llaman respectivamente Letare y Gaudete Es decir Alegraos y Gozad Así se llaman Tradicionalmente Estos dos domingos De Adviento y de cuaresma Es decir Nos empezamos ya a alegrar Por la fiesta de Pascua que viene Quería yo hacer esta anotación litúrgica Que me parece importante Y también para que nuestro corazón Empecemos a prepararnos al gozo y a la alegría Que es lo propio de nuestra vida cristiana En segundo lugar Estamos en una semana de trabajo intenso de cardiología Ya les dije desde el domingo Que estábamos en una clínica de cardiología Y hoy la cardiología está tremenda Está tremenda porque habla La liturgia de hoy De un corazón obstinado Yo no tuve tiempo Sinceramente hoy Quería yo hacerlo De ir a leer en el diccionario Exactamente Que significa Obstinado Pero ya Nos lo entendemos Por el sentido normal Del uso De esta palabra Un corazón obstinado Es un corazón Empedernido Es decir Hecho piedra Empedernido Significa literalmente Hecho una piedra Endurecido Puede también tener otro significado Un corazón Cegado Ciego Cegado por la pasión Cegado por el orgullo Cegado por la vanidad Cegado por las ambiciones Cegado por la lujuria Un corazón Cegado y por lo tanto Empedernido Y cegado Si lo ponemos junto Podemos pensar En un paro cardíaco Queridos amigos Cuando nuestro corazón Está empedernido Y cegado Y obstinado Lo dice hoy La liturgia En diversos modos Endurecieron Endurecieron su cabeza Y fueron peores Que sus padres Este es el pueblo Que no escuchó Además de cegado Ensordecido Sordo No escuchó A su Dios La voz del Señor Ni aceptó La corrección Y termina Con un diagnóstico De la sociedad De Israel En tiempos De Jeremías Horroroso Ya no existe Fidelidad En Israel Ha desaparecido De su misma Boca El pueblo De Israel El pueblo De tiempos De Jeremías Es el pueblo Inmediatamente Previo al exilio El castigo De esta infidelidad Y de esta ceguera Y de este Empedernimiento De sus corazones Fue el exilio Babilónico Pues bien Queridos hermanos ¿Qué tenemos Que hacer? ¿Qué tenemos Que hacer? Si mi corazón Está Empedernido ¿Qué tengo Que hacer? Nos lo dice El salmo Responsorial De hoy Señor Que no seamos Sordos A tu voz Queridos hermanos Hablé Y he hablado Varias veces Acerca De El riego Por goteo Y ahora viene Muy bien Si yo tengo Mi corazón Endurecido Dice el salmo Señor Que no seamos Sordos A tu voz Es decir Entre El vocerío Del mundo La distracción Eso que yo llamo La obesidad De comunicación No dejamos No dejamos No dejamos más tiempo Al silencio Y a la claridad Intentamos Escuchar La palabra De Dios En medio De un vocerío Espantoso Griterío Hay que prestar Oídos A la palabra De Dios Hay que recogerse Aunque sea Unos minutos Al día Con el evangelio En la mano Ese tiempo Que te quitan Ahora los Whatsapp El messenger Y el facebook Porque en cuanto Levantas la cabeza Te suena una campanita Y coges el teléfono A ver Quién está Quién me mandó Qué dice Dónde está Qué foto Me comparte Entonces No me deja Tres minutos Ni cinco minutos Al día En silencio En diálogo Conmigo mismo En recogimiento En paz Para tomar La palabra De Dios Y leer Un párrafo Del evangelio Leer una parábola Leer Un salmo De la sagrada Escritura Un algo Que sea Esa gotita Que cae En mi corazón Endurecido Y lo va Ablandando Lo va Ablandando Lo va Haciendo humilde Lo va Haciendo pacífico Lo va Haciendo sereno Lo va Haciendo Atento Lo va Haciendo Sereno Queridos hermanos Hasta dónde Puede llegar El endurecimiento Del corazón Lo vemos En el evangelio De hoy Jesús Expulsa Un demonio Y le dicen Que lo expulsó Porque él está Más endemoniado Que el demonio Fíjense La La A qué punto Puede llegar Nuestro corazón De ciego De sordo De De centrado En sí mismo De negativo De tonto De necio No sé de qué Vemos Cosas Evidentes Y les damos Una interpretación Completamente Equivocada Por eso Queridos amigos Tenemos que insistir En nuestro corazón En sanar Nuestro corazón En ablandarlo En darle de comer La comida Que lo sana Y la comida Que sana El corazón Por excelencia Es la palabra De Dios ¿Cuánto tenemos Que prestar Más atención Y más tiempo A la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Nos da salud Nos da paz Nos da serenidad Nos da conforto El evangelio Después de esa Constatación triste Que hace de Jesús De que no le creen Ni ante la evidencia Nos habla De un aspecto Importante De la vida cristiana Que es una lucha Es una batalla La vida cristiana Nadie nunca ha dicho Que sea fácil Nego cristiano Creo en Jesucristo Todo va a ir De bajadita Y tranquilo Yo nunca lo he leído Ni lo he escuchado De nadie Al contrario Jesús dice El que quiera seguirme Tome su cruz Y venga cada día Y me siga No he venido A traer la paz Sino la guerra Habrá lucha Habrá discordia Por causa de mi nombre Seré una bandera Discutida Pues bien En todas esas batallas Y discusiones De que lado estamos Estamos del lado De Dios Del lado del amor De la paz De la verdad De la luz O estamos Del lado De Satanás De la mentira Del engaño De la Falta de paz De la falta De sensatez Donde queremos estar Yo espero Yo espero que Estos días Con calma Con serenidad Entremos en nuestro corazón Y lo veamos ¿Cómo está mi corazón? Preguntémosle a Dios Nuestro Señor ¿Cómo está mi corazón Señor? Déjame ver Déjame ver Con objetividad Y si está mal ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo Señor? Ayúdame Ilumíname Si encuentro Que estoy mal Que he hecho algo mal Que he tomado Un mal camino Lo que sea Dios nuestro Señor Nos dice Levántate Adelante Yo estoy contigo Yo te sano Yo te acompaño Que la presencia De Dios En nuestra vida Sea ese rocío De la mañana Fecundo Fecundo Que así sea Vení Vení Conmigo A un lugar tranquilo Y descansad En mí Vuestro Tan sancho Dejamos 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 El trabajo Fuerza Y nos salvamos Que jodí Conmigo A nuestras fuerzas Convivido Detrás Dejamos 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 Ven conmigo, paz, un mar cañón, y descansad en mi nuestro cansancio. De patios, mujeres, de vivas, el trabajo del reino salvador. Ven conmigo, paz, las muertas, convivirlo en el reino salvador. Ven conmigo, paz, un mar cañón, y descansad en mi nuestro cansancio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para que te agraden, Señor, las ofrendas de tu pueblo, te pedimos que nos purifiques de todo contagio de mal, y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, ya que nos prometes el premio verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Por lo que nos levantará hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y que es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. este es el misterio de la fe. Señor mío y Dios mío. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Moisés y los Mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pierbatista, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la estará para sanar. El cuerpo de Cristo guarda mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarda mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo y cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Amén. Amén. Optimus, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo del mundo. Terminamos a la muerte. Amén. 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 el suelo, sangre, vives de mí, pero hoy ya no caigo, no dejando morar, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón, por esa fe me quedé en la herida mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no hay dañada, yo tengo todo, yo tengo a ti. Ya no hay dañada, yo tengo todo, yo tengo a ti. Señor yo no hay dañada, yo tengo todo, yo tengo todo, yo tengo a ti. Amén. 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 Oremos. Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida, los frutos de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Mis queridos peregrinos, seguimos en el monte Sinaí. Hoy hablamos del santo nombre de Dios. Amar y respetar el nombre de Dios. Qué hermoso. Qué dulce es el nombre de Dios, de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro, de la Virgen María de los Santos. Acuérdense, estamos en la novena de preparación a la fiesta de San José. Un grande santo, un grande modelo e intercesor para nosotros. Invoquémoslo con mucha confianza, sobre todo por la iglesia y por las familias. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.